Ahí lo tenemos, escrutado, ¿qué porcentaje? A ver dónde está el porcentaje, 90 y 90 y... Estamos ya casi rozando el 100% del voto escrutado y se mantiene lo que llevamos diciendo desde hace un buen rato. Partido Popular, ocho concejales, Partido Socialista, ocho concejales, Izquierda Unida 2, Vox 2 y Alama 1, que mantiene ese concejal y que sería la llave. No sé si podemos verlo ahí, pero acabo de verlo en otro sitio, que el Partido Popular sería el más votado. Ahí está el número de votos, 3.400 y pico para el Partido Popular, 3.100 y pico para el Partido Socialista, 928 Izquierda Unida, 779 Vox y 592 Alama a 1. Podemos 73. Nada, no obtendría. Bueno, esto parece ser que va a ser el resultado definitivo. Bueno, no creo que llegue a bailar. Lo cierto es que el Partido Popular es el más votado, obtiene ocho concejales, el Partido Socialista... Y le queda poco para conseguir el 9, o sea, hay un margen pequeñito, pero que pueda... Sí, sí, porque luego está ese porcentaje de la ley 2, que es difícil hasta de explicar esto de la ley, pero puede arañar ese noveno concejal. Sería importante conseguir ese noveno concejal. Pero bueno, dados los resultados que tenemos ya de porcentaje de votos exclutados... ¿O imagináis que se ha anulado alguna mesa? Muy difícil que cambie. Le recuerdo a nuestros espectadores que estamos a la espera de que nos lleguen las declaraciones de las sedes de los partidos. Creo que mis compañeros han ido para la sede del Partido Socialista, en primer lugar. En cuanto tengamos esas declaraciones, se las vamos a ofrecer. Seguidamente vamos a ver también el ambiente en la sede del Partido Popular. Y bueno, también hay que ver, por supuesto, y escuchar a Toni Sivina, el candidato de Alhama a una. Bueno, pues si les parece, vamos a recordar los nombres de los concejales. El Partido Popular, con ocho concejales, sería María Cánovas, Miriam Díaz, José Pedro Otón, Francisco Martínez, Daniel Ruano, Gine José Muñoz, Lali Salas y Pedro José López Moreno. Estos serían los ocho concejales que obtiene el Partido Popular. Los ocho concejales del Partido Socialista, Maríola Guevara, Antonio García, Rosa Sánchez, Felipe García, Leticia Pareja, Antonio José Caja, Alicia Martínez y Antonio Espinosa. Esos serían los otros ocho concejales que obtiene el Partido Socialista. De Izquierda Unida, dos concejales, Antonio García y Dori Muñoz. De la candidatura de Vox, otros dos concejales, José García y Francisco Alcaraz. Y de la dama a una, Toni Sivina. Esa sería como quedaría conformada el consistorio alameño para los próximos cuatro años. Ahí estamos viendo esos datos. Como decimos, estamos a la espera de que nos lleguen esas primeras declaraciones de las distintas sedes políticas que esta noche, desde luego, están como todos, siguiendo con mucho interés, mucha pasión estos datos. Escrutados ya 24 meses de 25. O sea que estamos ya al borde del precipicio. Y se mantiene. O sea que yo creo que ya se va a quedar 8, 8, 2, 2, 1. El del 1, ese no deberéis dejarlo, si lo tenéis ahí cerca, podéis pasarle a ella, hacerle la pregunta. Oye, ¿y tú qué? ¿Cómo lo llevas? Tenemos imágenes, me comentan mis compañeros, de la sede del Partido Socialista. Sí, pues vamos a verlas en cuanto las tengas. Gracias. Gracias. ¿El resultado negativo, por supuesto, pues han perdido de 8 a 11 consejales? ¿Cómo se sintió esta noche? Bueno, pues el sentimiento es un poco ahí encontrado, ¿no? Sobre todo porque pensábamos que después de estos años de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, de intentar transformar todo el municipio, de invertir tantísimo, mejorar la vida de nuestros vecinos, pues es verdad que el resultado no es el que nos esperábamos. Pero bueno, así son las elecciones y la democracia, y más cuando hay tantísimos partidos, pues a veces la gente quiere probar otras opciones. Nosotros estamos contentos con el trabajo que hemos realizado, tenemos la conciencia muy tranquila y agradecer sobre todo a las personas que han seguido confiando en nosotros y han depositado su voto con la ilusión de que el Partido Socialista y Mariola Guevara con su equipo continuara todos los proyectos que tiene en marcha y todos los que venían por delante. Pero bueno, ahora quedan todavía unos días de ver cómo se suceden los acontecimientos porque no hay nada decidido. ¿Pero cómo crees? Porque ahora mismo la llave podemos decir que lo tiene la nueva formación a la más una. Claro, al tener 8-8, 2-2-1, pues ahí está todo ahí muy equilibrado en los resultados, ha quedado todo muy igual, tanto la parte más izquierda y derecha, y hay un partido que parece ser que va a ser el que va a decidir y el que va a tener la llave. Pero eso es lo que nos toca ahora, ¿no? Trabajar a cada una de las formaciones políticas, sentarnos en la mesa, ver programas, llegar a acuerdos y ver lo que más interesa para la AMA, pensando siempre en los salameños. ¿Y qué crees que ha pasado? Porque la gente no ha entendido, a lo mejor, vuestro programa del todo, a lo mejor el tema del parque, no sé. Eso es difícil de saber, no lo sabemos. Cada persona, pues también hay gente hasta incluso que cambia el voto en un instante, a última hora. Pensábamos que era un proyecto que sí estaba respaldado por los salameños, porque así ya nos lo dijeron en la UNA en 2019, por eso nosotros hemos seguido avanzando en esa línea, con esos proyectos que ya fueron respaldados en 2019, que tuvieron que sufrir ese retraso por la pandemia, pero nuestro objetivo era cumplir con ese compromiso que habíamos adquirido en la UNA, por lo tanto pensábamos que sí era lo que querían los salameños. ¿Crees que se rebajara un poco el tono que se había llegado a tener en los plenos del orientamiento de la AMA ahora con esta nueva...? Bueno, mi tono siempre ha sido el mismo. Yo siempre me gusta ser una persona educada, respetuosa. Es verdad que hemos tenido una oposición bastante bronca, y no solo en los plenos, sino que hemos vivido una campaña electoral bastante ahí enfrentada, en el sentido de que ellos estaban sobre todo en el insulto, en generar crispación, en intentar un poco camuflar e intoxicar a la población. Y la verdad que han conseguido que cale ese mensaje intentando dar la vuelta a todos nuestros proyectos. Nosotros hemos vivido siempre con la verdad por delante y con un trabajo limpio, serio y riguroso, y pensando siempre en los 22.000 alameños. Pues lo que hablábamos antes, es decir, que a la hora de ofrecerse se ofrece todo. Si hay alguien que pide, pues normalmente el que quiere conseguir un gobierno, y más en estas circunstancias, que duele mucho estar ocho años, como dice Mariola, procurando hacer un proyecto de futuro y que se rompa... Yo creo que cuando se tiene la opción de poder seguir gobernando, si hay que negociar, se negocia, y si hay que ofrecerse, se ofrece. Y si hay que modificar ciertos proyectos que tú tenías y darle otro aire que sea más plural, pues ahora yo pienso que sí. Pero solo falta la voluntad también, ella tiene la voluntad de negociar, falta que tenga la voluntad de negociar también. De todas maneras, a una, a la más, va a tener dos frentes comiendo el rojo. Va a ganar el coco todos los días, ¿me entiendes? Será el proyecto que más le guste el que al final elija. Porque además, pasa una cosa, si hubiese tenido dos, y hubiese hecho falta dos, sería más complejo. Pero al ser uno solo torno de inseminar, si él se pone en sus trece, soy el concejal y tengo autonomía, aunque estemos en una coalición, tengo autonomía por ser el que ha salido... Sí, pero ahora mismo el grupo está muy cohesionado. Y va a seguir muy cohesionado. Y van a hablar todos. Porque tienen el ariete. Van a sentar una base. Y no tienen el ariete, se desperdiga y no hay más. Pero como tienen el ariete, van a estar muy unidos. Hasta que cante Tony Sivina. Si canta Tony Sivina para un lado que no le gustará, pues el partido se deshace, eso está claro. Quedará el concejal y la agrupación se rompe. El electo es el electo, ¿no? Hombre, el electo es el que se queda con el acta. Y punto. Gabriel. Por el caso, lo lógico en estas circunstancias es intentar negociar los dos partidos mayoritarios, digamos. Intentar llevarse al carril al que suma. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? En cualquier caso, el PP con VON no tendría ningún problema, pero necesitan a él. Por el otro lado, en cualquier caso, un pacto a tres va a ser difícil estos cuatro años. Va a ser difícil mantener. Aunque el PP y VON no tengan excesivas diferencias, al final pueden llegar a tener... Sería más fácil el pacto a tres, PSOE, HICIER, UNIDAD y Tony Sivina. Sí, pero si nos vamos ya a esos cuatro años, aquí creo que hay un poco de ingobernabilidad, porque hacen falta acuerdos siempre a tres. Siempre. A tres. Hablar, toca hablar. Que lo mismo es que el problema es que tenemos ahora cuatro años... En cualquier caso, de una o de otra forma, toca hablar. Pero, digamos, el que le da un partido asentado, que es a un cierto, el que ha sacado el acta, el 1 y el 2 son nuevos, es un partido con tradición. Ha sabido estar al lado del PSOE cuando ha hecho falta. Ha sabido, aún no entrando dentro, que yo en este caso sí vería bien que entrara a formar parte del gobierno. Y si Tony Sivina le da una cartera y la quiere coger, pues también. Y si quiere quedarse fuera sin entrar a gobernar y dar su... Aunque sea nada más que su abstención, pues seguramente entrará por ahí. Yo creo que lo mejor que puede hacer en este caso Izquierda Unida es entrar, si se le da la circunstancia, es bien, para que entrara a gobernar. No quedarse ya fuera, como ha hecho otra vez. Es mejor gente de... Mojarse ya. Y que Alí exponga de verdad su idea y la mantenga. Gabriel. ¿Qué es lo que estamos hablando? En cualquier caso va a ser muy difícil estos cuatro años. Por mucho que esta noche o dentro de unos días cualquiera de los dos bloques llegue a un acuerdo, mantener ese acuerdo cuatro años va a ser muy complicado, pienso yo. Si llegan al pacto PSOE-IQI Unida va a ser bastante más fácil. Ahora, si no se llega a un pacto concreto con Izquierda Unida, entre PSOE e Izquierda Unida, entonces ya siguen uno a tres volanteros de ahora sí, ahora no y ahora... Entonces sí, pero si llegan a un pacto de gobierno, cuatro años, PSOE-IQI Unida, el resto con el... Y con un programa muy definido. Toni, bueno, esta agrupación de electores con sus 659 votos, pues tienen la decisión de lo que va a pasar con... Estamos a punto de ver a María Cánovas. Que ganan las elecciones, que aunque esté 8-8, aquí la ganadora de las elecciones, que me ha votado 320 votos por arriba, es el Partido Popular con María Cánovas, que consigue además sumar 1.657 votos con respecto a las últimas... Nos vamos a la sede del Partido Popular, perdonadme, vamos a ver las imágenes y los comentarios de María Cánovas. Y que se toque del Partido Popular, no las compran pero no las compran, no las compran, y todas las elecciones y los comentarios... María está haciendo esto ... Bueno, lo primero es enhorabuena, Faria. Muchísimas gracias. Buena ganadora de estas elecciones, pero a tus actores abiertas. Bueno, primero cuéntanos cómo te sientes. Pues, la verdad es que está siendo un momento para mí... Es que no tengo ya ni palabra, la verdad. Sí, estoy muy emocionada. Esperar que no pueda hablar. Esperar un momento. ¡Viva! ¡Viva la cabeza! ¡Madre mía! ¡Venga ya! ¡Ahora sí! He disfrutado muchísimo, la verdad, la campaña ha sido una campaña espectacular, lo digo siempre porque de verdad es que la he vivido así, porque realmente lo duro han sido estar estos cuatro años en la oposición, el querer hacer muchas cosas por Alhama y estar tan, tan, tan limitado ha sido muy difícil, para mí ha sido durísimo como portavoz y como responsable de este grupo municipal. Y de verdad es como que, de verdad, no os imagináis, de verdad agradezco a todos los vecinos que me estén escuchando el apoyo y el cariño que me han dado durante todos estos días, sobre todo estos últimos meses, pero es que los 15 días de campaña han sido de verdad preciosos, creo que es algo que no voy a olvidar, nunca ha sido maravilloso y estoy muy agradecida que hayan confiado en mí, que han confiado no solamente en mí, sino también en mi equipo, porque no voy sola, yo realmente llevo un equipo de gente súper profesional, gente humilde, honesta, buena gente detrás, con el que me han acompañado durante todo este proceso y estoy súper, súper contenta, de verdad, agradecida, porque realmente esta noche no gana el Partido Popular, esta noche gana Alhama de Murcia. Bueno, ahora mismo están las cosas muy abiertas, a pesar de que se lo han ganado claramente, pero 8-8, 2-1, ¿qué crees que puede pasar? Me imagino que te habrá pasado todo por la cabeza en esto. Sí, pues no sé lo que pasará, ahora es momento de celebración con mi gente y hoy, esta semana, habrá tiempo tranquilamente por hablar con todo el mundo, yo creo que lo he dicho ya varias veces en diversos debates que hemos mantenido, que tenía claro con quién sí podría pactar, tengo clarísimo que voy a pactar con gente que realmente apueste por las necesidades de Alhama, tengo claro que voy a pactar con personas que tengan los pies en la tierra y que realmente escuchen a los vecinos y también tengo clarísimo con quién no voy a pactar, que también es algo que ya he dicho muchas veces, no voy a pactar con personas que lleven imputados en sus listas y personas que lleven machistas en sus listas, por lo tanto, creo que está bastante claro con quién sí, podría y con quién no. ¿Y a partir de mañana? A partir de mañana habrá mucho que dialogar, que yo creo que es lo que de verdad tiene que volver al ayuntamiento, mucho diálogo, mucho sentarnos y ver todo, habrá que verlo todo, valorarlo todo, programas electorales, propuestas, lo que más se acerca a nuestro programa electoral y las personas con las que mejor entendimiento podamos entender, es lo que va a primar por encima de todo, yo creo que las siglas en estos casos tienen que quedar a su lado y tienen que primar las personas, entonces bueno, en esas voy, es lo que llevo ahora mismo en mi cabeza la verdad, pero no puedo decir mucho más, lo siento. ¿Has recibido alguna llamada por parte de...? He recibido algún whatsapp, en este caso de Isabel, de Alhamauna, para darme la enhorabuena y ya está, la verdad es el momento solamente de ella. Bueno, ahí estamos, perdón, acabamos de escuchar las declaraciones de María Canova a nuestros espectadores, pedirles disculpas por la calidad de las imágenes, prácticamente como le solemos llamar un falso directo, acaba de producirse ahora mismo, no hemos tenido tiempo ni siquiera de editar el vídeo, así que ha sido tal cual, ha llegado, se lo hemos ofrecido. Comentarios, que estabais aquí, que no aguantabais para hablar, por Dios, venga, ahora, ahora, ahora está el micro, todo para ti. Bueno, estábamos hablando y muchas veces no se escucha bien lo que se dice, ahora mismo lo que le pasamos a María Canova, pues yo creo que tenía la ilusión de que iba a ganar holgadamente. Yo me da la sensación de que, por su actitud ahora mismo, que estábamos pensando en el Partido Popular, que iban a ganar holgadamente. O que con Vox iban a tener suficiente para, ahora, al tener que ser a tres, y con el tema, como antes lo he comentado, de que Tony Sivina tiene que decidir si entra en coalición con una ecuación donde ya está Vox, si le va a repercutir o no le va a repercutir, y si va a pensárselo o no va a pensárselo. Yo creo que no tiene más fácil el PSOE para llegar a un pacto de gobierno con Izquierda Unida y con Sivina que el Partido Popular. Gabriel. Vamos, ya se ve alcaldesa, yo no sé hasta qué punto lo que está diciendo Pepe, hasta qué punto Sivina va a ser capaz de entenderse con Vox. Aunque las relaciones de Sivina con el PSOE tampoco son las mejores. Sí, pero yo creo que son las relaciones laborales más que políticas. Bueno, pues, ya que no lo han hecho Pepe ni Gabriel, felicitar a María Cánovas, que gana las elecciones con más de 320 votos por encima del PSOE, que suma 1.657, creo que eleva al Partido Popular de donde estaba, casi le da un vuelco y demuestra que el equipo que ha creado y lo que ha hecho estos últimos meses, ha dado sus resultados y, bueno, no es más que esté emocionada y que se vea la alcaldesa, ¿no? Al final ya es la lista más votada. Muy bien. Y tú, Ignacio, ¿hacia dónde crees que se va a decantar el acuerdo? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Hay más probabilidades? Pues la verdad que lo veo al 50-50 y lo veo al 50-50. Creo que el PP tiene como gran baza que es la lista más votada, pero creo que el PSOE puede también argumentar quizás experiencia o quizás engrimir otros argumentos que le den el favor de Toni, pero creo que el fuerte del PP es que deja claro que Alhama ha querido un cambio y, bueno, creo que tiene que ir por ahí explotando esa... Yo creo que va a ser que deje claro, Toni Sivina, la coalición de electores, qué metas las que querían conseguir. Si quieren gobernar, si quieren gobernar, está claro que no pueden entrar en la coalición PP-VOX. Está claro. Si quieren gobernar. Ahora, si han llegado ahí, tienen un concejal y se pasan y dicen yo no quiero gobernar, todavía sería otra cosa. Pero si quieren gobernar, si quieren actuar, si quieren continuidad que esa coalición prospere, si entran a gobernar, elegirán PSOE, Izquierda Unida, antes que con vos. Pues eso solo está en la cabeza de Toni y del resto de personas de la agrupación. Bueno, el protagonista de la noche. Tenemos, creo que ya, imágenes de Toni Sivina valorando estos resultados. Adelante, vídeo. ¿Por qué? Bueno, soy nuevo en esta ley y cómo ha sentido, no sé, está ahí. Un poco yo he visto que el ambiente vuestro... Pues un concejal sin ninguna sigla, pues la verdad que estamos muy contentos. Es un concejal dividido en 23 personas, que son las que componen Alhama 1. Y nada, pues la decisión va a quedar en Alhama, no en la región de Tien va a gobernar en Alhama. Como un equipo y gracias a Dios, pues no hemos tenido mayoría absoluta. Pero como lo, no sé, se podría decir que tenéis la llave ahora mismo, al estar un poco, o la derecha, la izquierda, un poco equilibrada con los 10 concejales... Como te he dicho, ahora mismo no vamos a entrar en valorar eso. Mañana nos reuniremos a Alhama 1, todo el equipo, ¿vale? Y se decidirá o se hablará. Sí agradecer, en primer lugar, a aquellas personas que nos ayudaron a conseguir las firmas para podernos presentar. Y en segundo lugar, pues a todas aquellas personas que han depositado... Vecinos y vecinas que han depositado el voto en Alhama 1. Bueno, ¿qué dicen tus compañeros? No sé, esta noche, ¿cuándo habéis salido los resultados? Pues que juntos somos más. ¿Habéis recibido alguna llamada de algún partido político? No hemos recibido ninguna llamada. ¿Y felicitación? ¿Y para empezar a dialogar? Bueno, la verdad, el móvil no para de sonarme, whatsapp, de todo. Pero ahora es un momento de estar con un equipo que no me merezco. Con un equipo que ha trabajado muchísimo, muchísimo. Y Alhama 1, vamos todos a una. Somos un equipo. Bueno, ahí lo hemos escuchado. Habéis visto a Toni Sivina. Yo creo que la presión le puede más que la emoción, me parece a mí. Claro, y además dice lo que tiene que decir ahora mismo. No puede decir otra cosa. En su mano está, ¿no? Emocionado y con una responsabilidad muy grande. Con dos responsabilidades. Hacia adentro y hacia afuera. Al final es el que va a decidir el futuro de Alhama en los últimos cuatro años. Claro. Bueno, que las presiones van a ser importantes. Pero yo creo que las que va a tener más cercanas van a ser las de la coalición. Las propias coaliciones. Ahí hay, ahora sí que va, ahora sí que va, sí que va a ser la fuerza de interior la que gobierne. En la propia coalición hay personas de derechas, de partido de derecha, y hay personas de partido o en convinculación con la izquierda. Entonces, ¿qué va a pensar? Ahí, por ejemplo, tenemos a gente de Podemos, cuando vamos a poner el nombre de Partido Popular. Y de Partido Popular. Pero llevar a eso, a todos, a la misma vez, al mismo sitio, eso es imposible. Algunas ramas se tendrán que poner. Si queremos hacerlo de Saromón, pues ya veremos a ver qué pasa. Si queremos someterlo a una mesa interior, a ver qué hacemos. ¿Alguna votación interna en Adama? No creo que sometan eso a eso, no. Solo lo pueden someter a una votación. No, porque sería la votación de los 22.000 a la mañana más la votación. ¿Te imaginas lo ha hecho en alguna ocasión de votar las coaliciones? Pero imagínate que la... Podemos, sí, pero es que eso no podemos. Es que eso, entonces sí que habría que mirar el dominante, el gen dominante, digamos. Si hay mucho PP, pues está claro que si lo metes en una votación, sale PP. Eso es lo del lobo. ¿Y puede decirlo a lo que votamos? Puede salir lo contrario. Puede salir lo contrario a lo que piensa el candidato. Claro, totalmente. Y entonces tiene... El candidato te he dicho que son 20.000. No, 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 pero entonces tiene que coger y irse el candidato. Es que ese tema. Eso no se puede someter a eso. Van a tener problemas y fuertes dentro. De todas maneras, hay gente que ya esta noche tendrán que poner ya dentro cuál es la línea que ellos quieren. Unos dirán en un sentido, otros dirán en otro. También habrá gente ahí del PP que salió pitando, ¿me entiendes? Y tampoco van a estar muy de acuerdo con darle el voto a alguien que con ellos entienden que no se portó bien. Pero también siempre suele ser más atractivo hacer el cambio, ¿no? Darle el voto a lo que... ¿Atractivo para quién? Para el que va a gobernar, pero para él no. Ciudadanos hizo eso en las últimas elecciones y se... Si quiere morir de éxito, tiene que seguir el camino de Ciudadanos. ¿Qué? Darle el voto a la derecha. La gente... Está en la cabeza de Tony y... No, está en la cabeza de Tony y en la de los compañeros que están en la coalición. Ahora, que tienen que dar un acuerdo, el primer acuerdo que tienen que llegar es entre ellos. Y lo que sean capaces después de negociar con los otros. Claro, pero primero tienen que ponerse de acuerdo a ellos. Y tener sobre todo lo que ha planteado el PSOE en la campaña y lo que ha planteado el Partido Popular. Las propuestas del Partido Popular han sido mucho más radicales que las del PSOE, eso está claro. Entonces, no sé si llegarán a ponerse de acuerdo más fáciles con el PSOE que con el PSOE. Vamos a ver, si os parece, vamos a ver las caras de los 21 concejales que van a conformar el Ayuntamiento de Alhama para los próximos cuatro años. Ahí los tenemos. En la candidatura tenemos primero la del Partido Socialista. Por el Partido Popular, los ocho concejales electos son Por Izquierda Unida, los dos concejales electos son Antonio García Martínez y Dori Muñoz Fernández. Por el partido de Vox, los dos concejales electos son José García Romero y Francisco Alcaraz Navarro. Y por la agrupación Alhama Una, el que está ahí en el centro, el que tiene la llave, como ya saben, Antonio José Sivina Sánchez. Tony Sivina, como todo el mundo le conoce. Bueno, las caras del Partido Socialista no hubieran hecho falta que las pusieran, porque son las mismas, no han cambiado nada y creo que deberán de reflexionar sobre eso, sobre no haber cambiado las caras, porque puede ser uno de los motivos por los que han perdido votos. Hay muchos problemas dentro de los partidos y guardar los equilibrios internos algunas veces, aunque desde fuera no lo entiendan, no lo entendemos algunas veces, los equilibrios internos hay que hacer maniobras espectaculares para mantenernos. Podríamos decir, para acabar la noche, que han hablado los vecinos hoy y ahora le toca hablar a los políticos. Nos gustaría tener transparencia y que las cosas queden claras. En este caso sí, porque como no ha sacado a nadie, pues tienen que hablar entre ellos. Y no está mal. Yo esta noche, de principio, el que tuviera alguien la llave, da oportunidades a muchas cosas, a que aparezcan cosas que no nos vemos de aquí atrás, actitudes que no se veían de aquí atrás, y propuestas que seguramente bien moldeadas sean lo mismo que antes, pero de otra manera más tragadas. Se abren oportunidades. Se abren oportunidades. Bueno, pues vamos a poner punto y final aquí a este programa, esta apasionante noche electoral que les hemos ofrecido desde las ocho y media, son las once y diez de la noche. Y bueno, pues como siempre, agradecer aquí a Minister Tulliano, a Ignacio, Gabriel y Pepe, por haber estado aquí. ¿Lo habéis pasado bien? Estupendamente. Estupendamente. Noche como esta de noviembre, no más que cada cuatro años, ¿no? Cada cuatro años, ¿no? Tienes que ser todos los años para estar por ese mentirio. Aunque en esta ocasión van a venir de aquí a pocos meses, otra vez, otra. Las de noviembre, las nacionales. Bueno, pero estas como nos tocan más de cerca. Estas duelen más o duelen menos, pero son más de casa, ¿no? Son las nuestras. Por ahí arriba, como digo, duelen más. Lo que no sabemos, esta noche, ¿qué lectura habrán sacado los líderes nacionales? Feijóo y Sánchez. A nivel regional, claro. A nivel regional seguimos con las mismas. Y sobre todo con esta. ¿Mayoría absoluta? No, no, mayoría absoluta no. No, pero con nueve que tenía el BOX. Y BOX sigue con los nueve, mantiene los nueve. 29, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir los resultados del resto de municipios y de comunidades autónomas, incluida la ministra, por supuesto, por el interés que a todos nos da. Que lo he dicho, muy buenas noches. Y a ustedes, pues sigan informados a través de los informativos de Telealama. Veremos lo que va sucediendo. Y en cualquier caso, el 17 de junio es la toma de posesión de la nueva corporación. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado en esta mágica noche electoral. Un día que, bueno, que termina aquí, ha sido de un intenso trabajo, pero apasionante y disfrutándolo mucho. Desde Telealama, aquí, mis compañeros Gerardo, Ponce y yo, les damos las gracias por acompañarnos. Y, nada, también lo hemos disfrutado mucho. Seguimos informándoles aquí, en Telealama, su tele, la tele de aquí. Muy buenas noches. Y, nada, también lo hemos disfrutado mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!